Marco Antonio Monzón En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo En carrera viene el disparo, pierna derecha ¡Gol! 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 De Marco Antonio Monzón ¡Gol! Del Rararra de Zacachispas Cuando el partido terminaba Marco Antonio Monzón En una corrida sensacional Con su lentitud característica Se perfila pierna derecha Le mete la pasión Le mete el corazón Infla las redes Infla el corazón mutero Sacachispas gana Sacachispas gana Sacachispas es el campeón Marco Antonio Monzón Viste de gloria su tierra Marco Antonio Monzón Vive, vive en el corazón De cada mutero Vive, vive en cada corazón De guatemalteco Marco Un millón de gracias De puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas 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 ¡Gracias!